JURAMENTO ANTIMODERNISTA Contra los errores del modernismo del motu propio Sacrorum Antistitum del 1 de septiembre de 1910 Yo Abrazo y acepto firmemente todas y cada una de las cosas que han sido definidas, afirmadas y declaradas por el magisterio inerrante de la iglesia Principalmente aquellos puntos de doctrina que directamente se oponen a los errores de la época presente Y en primer lugar, profeso que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser ciertamente conocido y por tanto, también demostrado Como la causa por sus efectos, por la luz natural de la razón mediante las cosas que han sido hechas Es decir, por las obras visibles de la creación En segundo lugar, admito y reconozco como signos certísimos del origen divino de la religión cristiana Los argumentos externos de la revelación Esto es, hechos divinos y en primer término, los milagros y las profecías Y sostengo que son sobremanera acomodados a la inteligencia de todas las edades Y de los hombres, aún los de este tiempo En tercer lugar, creo igualmente con fe firme que la iglesia, guardiana y maestra de la palabra revelada Fue próxima y directamente instituida por el mismo verdadero e histórico Cristo Mientras vivía entre nosotros Y que fue edificada sobre Pedro, príncipe de la jerarquía apostólica Y sus sucesores para siempre En cuarto lugar, acepto sinceramente la doctrina de la fe transmitida hasta nosotros Desde los apóstoles por medio de los padres ortodoxos Siempre en el mismo sentido y en la misma sentencia Y por tanto, de todo punto rechazo la invención herética de la evolución de los dogmas Que pasarían de un sentido a otro diverso del que primero mantuvo la iglesia Igualmente, condeno todo error por el que al depósito divino Entregado a la esposa de Cristo para que por ella sea fielmente custodiado Sostituye un invento filosófico o una creación de la conciencia humana Lentamente formada por el esfuerzo de los hombres Y quien adelanta de perfeccionarse por progreso indefinido En quinto lugar, sostengo con toda certeza y sinceramente profeso Que la fe no es un sentimiento ciego de la religión que brota de los escondrijos de la subconciencia Bajo presión del corazón y la inclinación de la voluntad formada moralmente Sino un verdadero asentimiento del entendimiento de la verdad recibida de fuera prohido Por el que creemos ser verdaderas las cosas que han sido dichas Atestiguadas y reveladas por el Dios personal, Creador y Señor nuestro Y lo creemos por la autoridad de Dios sumamente veraz También me someto con la debida reverencia y de todo corazón Me adhiero a las condenaciones, declaraciones y prescripciones Todas que se contienen en la carta encíclica Paschendi y en el decreto Lamentabili Particularmente en lo relativo a la que llaman Historia de los Dogmas Asimismo repruebo el error de los que afirman que la fe propuesta por la iglesia puede repugnar a la historia Y que los Dogmas católicos, en el sentido en que ahora son entendidos No pueden conciliarse con los más exactos orígenes de la religión cristiana Condeno y rechazo también la sentencia de aquellos que dicen que el cristiano erudito se reviste de doble personalidad Una de creyente y otra de historiador Como si fuera lícito al historiador sostener lo que contradice a la fe del creyente O sentar premisas de las que se siga que los dogmas son falsos y dudosos Con tal de que estos no se nieguen directamente Reprueba igualmente el método de juzgar e interpretar la Sagrada Escritura Que sin tener en cuenta la tradición de la iglesia La analogía de la fe y las normas de la sede apostólica Sigue los delirios de los racionalistas Y abraza no menos libre que temerariamente la crítica del texto como regla única y suprema Rechazo además la sentencia de aquellos que sostienen que quien enseña la historia de la teología O escribe sobre esas materias Tiene que dejar antes a un lado la opinión preconcebida Ora sobre el origen sobrenatural de la tradición católica Ora sobre la promesa divina de una ayuda para la conservación perenne de cada una de las verdades reveladas Y que además los escritos de cada uno de los padres han de interpretarse por los solos principios de la ciencia Excluida toda autoridad sagrada Y con aquella libertad de juicio con que suelen investigarse cualesquiera monumentos profanos De manera general finalmente Me profeso totalmente ajeno al error por el que los modernistas sostienen que en la Sagrada Tradición no hay nada divino O lo que es mucho peor Lo admiten en sentido panteístico De suerte que ya no quede sino el hecho escueto y sencillo Que ha de ponerse al nivel de los hechos comunes de la historia A saber Unos hombres que por su industria, ingenio y diligencia continúan en las edades siguientes La escuela comenzada por Cristo y sus apóstoles Por tanto mantengo firmísimamente la fe de los padres Y la mantendré hasta el postrer aliento de mi vida Sobre el carisma cierto de la verdad Que está, estuvo y estará siempre en la sucesión del episcopado desde los apóstoles No para que se sostenga lo que mejor y más apto pueda parecer conforme a la cultura de cada edad Si no para que nunca se crea de otro modo Nunca de otro modo se entienda la verdad absoluta e inmutable predicada desde el principio por los apóstoles Se pone entonces de rodillas Y extendiendo su mano derecha sobre los santos evangelios Continúa Todo esto prometo que lo he de guardar íntegra y sinceramente Y custodiar inviolablemente sin apartarme nunca de ello Ni enseñando ni de otro modo cualquiera de palabra o por escrito Así lo prometo Así lo juro Así me ayude Dios Y estos santos evangelios de Dios Gracias por haber hecho firmemente este juramento Suscríbete a mi canal Activa la campanita Y comparte este video con todos tus amigos Nuevamente te invito a que difundas por todo el mundo La devoción a la Santísima Virgen María del buen suceso de la purificación Que se apareció en Quito hace 400 años La Santísima Virgen María del buen suceso de la purificación Y el niño Jesús crucificado de Pichincha Les bendigan siempre Amén Destinando a la 오�ia del suceso de la purificación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.